Hola, buenos días. Bueno, primero que todo agradecer a mi equipo, al señor gobernador, a Indeportes Boyacá. Y bueno, sí, la verdad fue un recorrido bastante duro. Fue un circuito muy rápido de ida. Nos llovió, pues la verdad era un poco peligroso. Gracias a Dios no hubo ninguna caída. Al final de regreso pues era bastante exigente. Y bueno, nada, pues quedamos con un segundo lugar. La verdad muy satisfechas porque lo dimos todo, como equipo entregamos todo. Sabíamos que Colombia Tierra Atletas iba a atacar. Estábamos al comienzo pues tranquilas porque llevábamos una corredora. Sin embargo, bueno, no se nos dieron las cosas. Aún así nos vamos con muy buenas sensaciones. Se conforma la fuga y digamos que por aquí no se va consolidando con más ventaja, pero bueno, al final también tratamos de descortarlo, pero hay un resultado positivo. ¿Se cae en la montaña? ¿Se cae en la montaña? Sí, bueno, la verdad el problema, digamos, fue que no nos subimos al comienzo desde un principio qué tiempo llevábamos, sino hasta el final. Ya nos llevaban una ventaja de dos minutos. Tratamos de descontarla, no se pudo, pero aún así, bueno, lo que digo que esto es experiencias, buenas sensaciones, que es lo más importante. Nuestro gran objetivo es Vuelta a Colombia, entonces nada, seguir preparándonos para esta vuelta. ¿Qué sería ahora lo que llamamos de este calendario para entrar en la Vuelta a Colombia? Pues creeríamos que vamos a ir a alguna Vuelta a Antioquia, no sé si a Río Negro, Marinilla y bueno, ya vamos con toda después a Vuelta a Colombia, a Vuelta a Boyacá y al Tour Femenino, que son nuestros tres grandes objetivos.